La Estandira Tamaulipas A las mujeres bonitas que son de mi adoración La miran a Tamaulipas, traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta hacer Y el amor es Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre en la cucha buscando contras La escondida de su amada Pero más dichoso soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casada Pero más dichoso soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casada